Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Se espera que el evento de alto valor incluya a unos 100 invitados, incluidos más de unos pocos multimillonarios, y superar un nuevo récord de recaudación de fondos en su último evento, establecido por el presidente Joe Biden, quien recaudó recientemente 26 millones de dólares en una reunión con los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. La respuesta a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos ha sido abrumadora y hemos recaudado más de 43 millones de dólares hasta ahora, dijo Paulson, un administrador de fondos de cobertura en un comunicado. Existe un apoyo masivo entre amplios espectros de donantes. El evento, anunciado como la cena inaugural del liderazgo, envía una señal de un resurgimiento de la recaudación de fondos de Trump y del Partido Republicano, que ha luchado por alcanzar a Biden y los demócratas. Donald Trump y el Partido Republicano anunciaron a principios de esta semana que recaudaron más de 65.6 millones de dólares en marzo y cerraron el mes con 93.1 millones de dólares. Biden y los demócratas anunciaron el sábado que recaudaron más de 90 millones de dólares el mes pasado y que tiene más de 162 millones de dólares disponibles. Mientras Donald Trump ha estado ocupado otorgándose trofeos de golf en Mar-a-Lago y relacionándose con multimillonarios, Joe Biden ha estado recorriendo la nación, conectándose con los votantes y delineando su visión para hacer crecer nuestra economía desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera, dijo en un comunicado del presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, refiriéndose a la residencia de Trump en Florida. Inicialmente, Donald Trump tuvo dificultades para atraer grandes donantes, en particular cuando lanzó su campaña y algunos se alinearon para apoyar a otros republicanos que lo desafiaron en las primarias presidenciales. Pero a medida que Donald Trump acumuló victorias fáciles, niveló el campo y se convirtió en el presunto candidato del partido republicano y se zodificó detrás de él. Las contribuciones al evento se destinarían al Comité Trump 47, según la invitación, un acuerdo conjunto de recaudación de fondos con el Comité Nacional Republicano. Los partidos republicanos estatales y Safe American, un comité de acción política que paga la mayor parte de las facturas legales de Trump, un acuerdo inusual, el acuerdo de recaudación de fondos, dirige a las donaciones a pagar primero al máximo permitido por la ley a su campaña y a Safe American, antes de que el Comité Nacional Republicano y los partidos estatales obtengan una parte. Los donantes que den los 814.600 dólares sugeridos por persona o 250.000 dólares por persona solo recibirán 5.000 dólares de sus donaciones para Safe American, enviando cientos de millones de dólares al Comité Nacional Republicano con problemas de liquidez. Mientras Trump se recupera en marzo para instalar un nuevo equipo de liderazgo cuidadosamente seleccionado en el Comité Nacional Republicano, incluida su nuera Laura Trump, a algunos miembros del Comité Nacional Republicano les preocupaba que el dinero del comité se destinara a los considerables honorarios legales de Donald Trump, mientras lucha contra su serie de demandas judiciales. Casos incluidos cuatro casos penales. El acuerdo de recaudación de fondos no dirige los fondos del Comité Nacional Republicano a los proyectos de ley legales de Trump, pero cuando se escriben cheques de cualquier monto a la campaña combinada, la campaña y Safe American reciben el pago primero de manera predeterminada. Los compresidentes de la recaudación de fondos incluyen a Robert Pijolo, un hombre de negocios con sede en Las Vegas, que había apoyado la campaña presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el multimillonario neoyorquino de comestibles John Casimaditis, Linda McMahon, ex ejecutiva de World Wrestling Entertainment y jefa de administración de pequeñas empresas mientras Trump era presidente. El magnate del casino Seven Wing y la ex asesora de Georgia, Kelly Loafer. Según la invitación, se pide a los invitados que contribuyan con $814,600 dólares por persona como contribuyentes presidente, lo que incluye sentarse en la mesa de Trump o $250,000 dólares por persona como contribuyente de comité alfitrión. Ambas opciones incluyen una oportunidad para tomarse fotografías y una copia personalizada del libro de Trump con fotografías de su administración. Nuestro viaje juntos Se espera que tres de los antiguos rivales de Trump para la nominación republicana, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el senador de Dakota del Norte, Doug Burgon, y el empresario de biotecnología, Vivek Ramaswamy, aparezcan como invitados especiales. Horas antes de la recaudación de fondos, Donald Trump se quejó en su sitio de redes sociales sobre el juez en su propio juicio por dinero secreto de Nueva York y el expresidente se comparó una vez más como el fallecido Nelson Mandela, quien fue encarcerado durante años por el antiguo gobierno del apartheid de Sudáfrica antes y se convirtió en el líder del país. Si este hack partidista quiere ponerme en la cárcel por decir la verdad abierta y obvia, con mucho gusto me convertiré en Nelson Mandela moderno, será mi gran honor. En respuesta, la funcionaria de la campaña de Biden, Jasmine Harris, dijo Imaginen ser tan egocéntrico que se compara con Jesucristo y Nelson Mandela, todo en el lapso de poco más de una semana. Ese es Donald Trump para usted. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!